Con un fuerte aplauso recibamos desde Argentina a Don Ignacio Black-Codina. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes. Gracias a nuestra Red Inocente por la invitación que me cursaron para estar aquí presentes en el día de hoy. Tengo la difícil tarea de dar la charla post-almuerzo, así que voy a tratar de que no se me duerman en el medio. Así que si alguno cabecea, por favor, el de al lado, que haga lo pertinente para despertarlo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de lo que a mí me gusta definir la fábrica de delincuentes. Estoy hablando de nada más ni nada menos de las prisiones que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestro continente. De cómo un inocente se convierte en un delincuente y de los efectos que tiene que atravesar tanto durante el encierro como a continuación del mismo. Voy a hacer una breve descripción ahora que seguramente a todos aquellos que ejercen derecho penal, sin importar en qué país lo hagan, les va a resultar absolutamente familiar. Casi como una radiografía de lo que cotidianamente viven, o por lo menos ese es mi caso particular. A ver, ante la comisión de un hecho delictivo que escandaliza, la autoridad policial reacciona de forma inmediata para dar respuesta a una sociedad que, con justa razón, reclama justicia. Ya sea el verdadero culpable o alguien que haga las veces de tal, el objetivo es bien preciso, encontrar un culpable. ¿Para qué? Para luego satisfacer los propios egoístas intereses de la autoridad policial esperando los aplausos de una población que, orgullosa del rápido actuar policial, aplaude a sus héroes. Después tenemos una segunda etapa, si hay algún juez aquí presente que no se ofenda, en la que llega la intervención, por cierto, parsimoniosa y para nada apurada, de un poder judicial que transita un ríspido camino que va directo hacia una absolución inevitable. Y esto es así porque todo el proceso se ha construido sobre una falacia, lo que naturalmente nos lleva a ese resultado. Pero el problema está en que esa eventual absolución llega mucho tiempo más tarde, en algunos países un poco más rápido que en otros, pero en definitiva siempre el tiempo es demasiado laxo por los daños que genera, y llega en un momento en el que los aplausos o calurosos aplausos de aquellos héroes son un vago recuerdo de una población que se mantiene nuevamente atenta ante la comisión de un nuevo hecho delictivo que escandaliza. Algunos ejemplos concretos de lo que estoy hablando es el señor Parra en Chile, el señor Romero en Argentina, Pillaca en el Perú, y también Farías en Uruguay. Y estos son solamente algunos de los casos, lamentablemente, más conocidos. Y a continuación voy a hablar de una experiencia personal que tuve como defensor, mientras los invito a ustedes, a que cada uno de ustedes, piense si a lo largo de su intervención profesional han tenido alguna experiencia parecida a este tipo de casos que les estoy hablando. Mi primer caso como abogado defensor fue el de Rubén Portillo Candia, un ciudadano paraguayo que, como tantos otros, migró a la Argentina a los efectos de lograr una mejor vida para él y para su familia. Consiguió un trabajo en la provincia de Santa Fe y, finalmente, allí fue donde se instaló. Pero un día, Portillo tuvo la mala suerte de estar, como varias veces lo hemos escuchado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y fue acusado de cometer un robo calificado por arma, no de fuego, pero un arma blanca, en una estación de servicio, o como le llaman por estas latitudes, una gasolinera, tengo entendido. Cuando la víctima declara, esta es la declaración testimonial, sacada del expediente, que en ese entonces la provincia de Santa Fe tenía un procedimiento escrito, hoy, afortunadamente, ya no. Cuando la víctima declara, manifiesta que Portillo Candia le había asaltado con un cuchillo y, efectivamente, no había podido consumar el robo porque el compañero de causa de Portillo, sorpresivamente, había evitado que se produzca el robo. El asunto es que, luego de haberse entrevistado conmigo y haber dado su declaración indagatoria, Portillo manifestó justamente lo contrario. Y como se podrán imaginar ustedes, desde ya, el viejo juez de instrucción de aquel sistema deleznable, a mi entender inquisitivo, absolutamente no le creyó y ordenó la inmediata detención de Portillo. Lo cierto es que unos meses más tarde y realmente fue una ardua tarea investigativa que realicé como defensor, pude conseguir los videos de las cámaras de grabación de la estación de servicio y esto es lo que se vio. Vamos a pedir acá a los técnicos que por favor nos ayuden. Este es el auto en el que llega Portillo y el consorte. A los efectos de ser un poco más claros, solamente los interrumpo en esto, Portillo es el que va a bajar de ahí. Gracias. 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 Este es el caballero que luego dio la declaración testimonial como víctima. Ahora empieza la acción, eh. Presten atención al muchacho. Gracias. Gracias. Este insiste, eh. No se va a quedar. Totalmente. Las dos. Este intenta nuevamente ahora. Ahí ya está la parte técnica. Muchas gracias. Bueno, y ahí termina este video. Este video, si no hubiese sido por la milagrosa aparición, Portillo Candia hubiese estado más tiempo de los tres meses que tuvo detenido por esto y por supuesto la historia de él hubiese sido otra y yo no hubiese tenido este tema para hablar en este congreso el día de hoy. Ahora quiero escucharlos a ustedes para ver si alguien se anima a hablar de un caso de Portillo Candia que hayan tenido los quiero escuchar. Uno o dos casos. A ver, ¿quién se anima? Voy a pedirle a los compañeros de audio que nos tengan micrófono preparado por si alguien desea hacer las intervenciones. Vamos a ver quién es el valiente. Alguien que rompa con el sueño. Acá tenemos el primer compañero. De nuevo, que por favor nos refresque su nombre. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Eri Cruz Bacamontes de México. Me atrevo a hablar de de un caso en específico porque realmente tengo muchos. Yo como abogado litigante, al igual que el abogado que tiene a mí na darnos esta conferencia, a lo largo de mi carrera profesional que es más o menos de 15 años en el litigio, me he topado con miles de historias como esa. Sin embargo, lo lamentable es que en nuestro país la propia autoridad no nos permite a veces eso. Hay videos que tiene la autoridad, propia seguridad pública, pero como las detenciones normalmente son de manera ilegal, le echan un poquito de más, la víctima le inventa otro poco, la víctima, la autoridad cuando se da cuenta que eso lo va a quedar ver como mentiroso, borra la evidencia. Hace poco menos de un mes tuvo un asunto muy similar en el cual una persona que trae un bajo y traía la cantidad de dos mil pesos en su cartera, le decide irse de juerga, apuesta el bajo que traía y lo pierde. Lo peor de todo que el bajo era del dueño de la agrupación musical para la que él trabaja. Se le hace fácil para regresar a su casa tomar un taxi y en el momento él va ideando ¿qué hago para justificar que perdí el bajo que me dio mi jefe? Y decide acusar injustamente al taxista de que él había robado. Pero él en el camino su historia fue la siguiente, refiere a que tomó el taxi que en ese momento el mismo taxista le habló a otro taxista y le dijo aquí traigo ya un cliente que llegó otro taxista que le cerró el paso le quitó el bajo con lujo de violencia se llevó su dinero y se fue. Y cuando él le pide auxilio a la policía pues era evidente que ni el bajo ni el dinero ni arma ni nada y él simplemente le describió es que él con otro me robaron. Lo lamentable fue que esta persona cayó en prisión y en nuestro país se le llama prisión preventiva oficiosa es decir que no admite más que la prisión porque el delito se cometió con arma aunque el arma no se encontró porque dicen que venía otro pero que él colaboró para que el otro lo robara con arma y desafortunadamente este fue un asunto en el cual tuvimos que trascender a más instancias para poder obtener la libertad de esa persona. Le comento mi experiencia en este caso no tuvimos la oportunidad de tener esos videos porque si hubiéramos conseguido los videos de donde lo detienen era evidente que inclusive los policías mintieron al momento de la detención pero si se pudo hacer gracias a la labor de investigación exhaustiva que usted habla que se tiene que hacer a veces llevamos a todos casi los del sitio de taxis de cómo vieron que él realmente solamente llevaba a una persona a su destino de testigos que vieron cómo lo detuvieron de testigos que refieren que nunca se percataron donde se subestiró el evento que realmente hubiera la existencia de otro vehículo de otro taxi la víctima nunca dio referencia de cómo era el número de taxi y gracias a una labor investigativa se pudo obtener la libertad de una persona y desafortunadamente bueno quise exponer el caso al igual que el que usted nos comenta que a veces lo único que nos resta con nosotros como abogados o como personas en general es hacer una ardua labor de investigación para tratar de esclarecer los hechos o llegar a la verdad histórica que son los fines que persiguen nuestros sistemas de justicia penal en los diferentes países que usted bien refiere pero casos como ese hay muchísimos en los cuales gente inocente sigue siendo procesada y prió a su libertad con las consecuencias inmediatas que usted bien refería que son el que entran de una forma a la cárcel y esta persona obviamente salió totalmente devastada pero bueno esa sería mi exposición muchísimas gracias por participar alguna otra persona que desee colaborar el caballero en todo caso perdón si lo puedes resumir sucintamente porque me están apurando acá los compañeros no si yo es mi nombre es Juan Ortiz yo soy de Perú soy como mi colega también abogado defensor litigante pero quería hacer un comentario al caso que ha mostrado entiendo que el caso que has asumido no es un caso que tuvo una sentencia entiendo que el ciudadano tu cliente tuvo una detención preliminar o una prisión preventiva si señor he tenido casos parecidos y voy a tener creo la oportunidad coordinando con Ruy es casualmente hablar sobre el uso y abuso de la prisión preventiva y la vulneración del principio de presunción de inocencia a lo que voy es es la opinión personal no esperar que la persona supuestamente inocente tenga una sentencia en el caso de los ofensores públicos o privados como el caso el ejemplo que has puesto yo creo que es importante asumir una defensa desde el momento que la persona es acusada o imputada y se presume inocente porque esos tres meses que esta persona ha sido encarcelada obviamente el daño es irreparable a lo que voy y te hago una pregunta tú asumiste este caso desde entiendo y lo vas a explicar desde que la persona fue imputada acusada de ese presunto delito obviamente tienes un medio probatorio como es este video que demostró la inocencia de esa persona no esperaste obviamente una sentencia y seguramente te apersonaste desde la investigación policial hasta que esta persona fue liberada exacto así fue efectivamente en rigor de la verdad aunque a ustedes le parezca mentira como dije este caso fue bajo el sistema inquisitivo que hubo en la provincia de Santa Fe donde yo soy de Oriundo en la República Argentina hasta el día 10 de febrero del 2014 hasta ese entonces tuvimos un sistema inquisitivo lo primero que se hacía en ese sistema inquisitivo era indagar porque se llamaba declaración indagatoria en rigor de la verdad que tomaba la vieja figura del juez de instrucción indagar a la persona e inmediatamente ordenar la prisión preventiva que si bien en el marco teórico era excepcional y todo lo que ustedes ya saben no voy a entrar en detalles lo cierto es que la moneda corriente por las dudas prisión preventiva este video estaba en manos del tribunal este video estaba en manos del tribunal y cuando yo comparecí a revisar el expediente después del secreto de sumario porque en ese entonces los abogados éramos considerados un obstáculo para averiguar quién fue el responsable de un delito cuando lo quise ver al video no me permitieron sacar el CD el asunto es que yo vivo en una población muy pequeña y tuve la buena suerte de que la titular es decir la dueña de esta estación de servicio es ni nada más ni nada menos que una prima hermana muy amiga de mi abuelita que en este momento debe tener ochenta y pico de años así que la abuela haciendo las veces de abogado defensor más allá de que por ahí no comparte lo que yo hago colaboró en la investigación y procuré este CD cuando lo obtuve automáticamente después de verlo me fui volando al tribunal en donde insisto como el fuero es bastante pequeño las puertas siempre están abiertas para sobre todo para algunos abogados hablé con el juez de instrucción e inmediatamente después de que vio este video se dio cuenta del error que habían cometido y por supuesto le pregunté si él tenía el video que había pasado con el video porque si tenía el video y lo había visto era un hecho doblemente grave el asunto o la respuesta que me dio su señoría fue que la provincia de Santa Fe no tenía recursos la provincia de Santa Fe es la segunda más rica de todo el país no tenía recursos económicos para reproducir este video vuestra señoría yo no soy experto en la materia este video no tiene ningún formato raro lo hice con un programa pirateado de Taringa lo vi efectivamente Taringa es un sitio que los más jóvenes lo van a conocer seguro pero no es ningún delito y acá está dejó de dar tipo de respuestas y esa misma tarde Portillo fue liberado pero hasta ese entonces pasaron los tres meses que digo y bueno gracias por participar ¿puedo continuar? sí bien entre los ejemplos que dio el compañero de México el compañero de Perú que les agradezco la intervención los que mostramos de Chile los otros de Perú de Uruguay hay muchos casos o muchos efectos en comunes y esto es decir son las consecuencias que atraviesan las personas que están privadas de su libertad durante el encierro pero también después del mismo durante el encierro tenemos la vida en la cárcel la vida en la cárcel es un ambiente de 24 horas en el que la única opción posible es adaptarse para sobrevivir se trata pues de se trata pues de limitar los comportamientos a meras reacciones adaptativas que me permitan adaptarme rápidamente a lo que aquí y ahora está pasando nada más que eso esto trae aparejado determinados efectos como por ejemplo que las relaciones interpersonales al ser meramente adaptativas se manejen por una sola vara como en el mundo animal dominio o sumisión no hay espacio para las relaciones afectivas también produce alteraciones de la afectividad porque la cárcel le muestra al interno que es vulnerable y el interno reacciona para no dejarse dominar con altos niveles de agresividad esto le provoca un desamparo y ese desamparo naturalmente lo conduce a una sobredemanda afectiva que siempre se da o por lo menos a partir de mi experiencia en niveles internos porque puertas para afuera perdón el interno se muestra absolutamente indiferente pero cuando están con sus seres queridos ahí es cuando brota toda esta sobredemanda de la cual estoy me refiriendo otros de los efectos que suele provocar es la pérdida de las vinculaciones porque a partir del momento que una persona ingresa a una cárcel la institución es la que impone restricciones a sus relaciones interpersonales diciendo quién entra y cuándo eso hace que sumado a las condiciones en las que sabemos que están las cárceles de nuestros continentes sobre todo el latinoamericano eso hace que las personas tiendan a distanciar cada vez más frecuente las visitas y en algunos casos también a dejar de ir bueno el estado permanente de ansiedad no hace falta explicarlo demasiado quien se encuentra permanentemente en peligro naturalmente está permanentemente en ansiedad luego esto trae aparejado también una exageración del egocentrismo con motivo de que casi como una reacción natural el interno tiene que salir a defender su propio yo y hay estas tres causas que están a cabo estos tres efectos mejor dicho están íntimamente vinculados ¿por qué? porque la vida en la cárcel está todo preestablecido el interno no puede manejar absolutamente nada de lo que pasa en su vida y al cabo de un tiempo determinado termina aceptando pasivamente que lo que tenga que venir vendrá y eso lo hace caer en un fatalismo que como ya voy a explicar dentro de unos minutos le va a generar gravísimos problemas cuando tenga que salir de la cárcel asimismo le hace generar una ausencia de expectativa de futuro porque lógicamente quien no puede controlar su presente mucho menos puede proyectar su futuro bien terminó la condena ¿el asunto termina ahí? no yo creo que no y me parece que esto es evidente la cárcel apárdenme un segundito por favor acá está adaptarse a la prisión implica a menudo adaptarse a la vida fuera de esta y aunque físicamente el interno ya esté afuera la verdadera barrera a vencer es la barrera mental durante el tiempo que duró el encierro al interno se le anuló el pensamiento se le anuló la capacidad de proyectar y es el momento de retomar esas facultades porque sólo así podrá recuperar la vida que tenía antes de caer injustamente detenido en este caso en particular por todo eso tiene que liberarse primero del fatalismo del egoísmo de la ansiedad para luego realmente poder liberarse de la cárcel y evitar ser el producto final de esa fábrica que produce delincuentes como dije al principio me parece que los ejemplos que han dado clarísimo el compañero de Perú y el compañero de México como el que yo hice referencia aquí demuestran que los sistemas penales actuales de nuestros países se han convertido en una máquina de discriminación y selectividad que tolera el encarcelamiento de los inocentes sin prestar atención a estos efectos que irremediablemente producen graves daños en la vida de aquellas personas injustamente detenidas seguramente compañeros muchas personas desconfían de nuestras facultades para enfrentarnos a los sistemas penales actuales de nuestros países y no me refiero a ninguno en particular sino a todos y eso es porque ellos han fracasado los invito a que nos levantemos y alcemos la bandera de la institución de nuestra red inocente para dar pelea y demostrar que mientras haya habido o mientras exista perdón un inocente injustamente detenido vamos a dar pelea como dije tenemos que tomar conciencia de que las personas que estamos hoy aquí presentes somos un grupo que debe trabajar en equipo para que la red inocente se haga cada día más extensa y este es un camino que recién empieza y que debemos caminar juntos hoy para estar aquí presente hemos venido de muy lejos dejamos nuestras obligaciones nuestros hogares nuestras familias y por eso es que en estos encuentros estamos construyendo la historia de nuestro proyecto Inocencia un proyecto donde los compromisos individuales se convierten en un esfuerzo grupal para que los inocentes de nuestros países nunca más pisen una cárcel pura vida y muchas gracias vamos a abrir el periodo de preguntas doctor vamos a abrir un periodo de preguntas 10-15 minutos por favor cuáles son las personas que desean intervenir los compañeros de audio están disponibles atrás el caballero perdón el compañero de Perú fui claro en la explicación que hice sobre cómo apareció el tema del video y todo lo demás perdón voy a solicitarle a los compañeros disculpe compañero allá atrás claro lo que te entendí es que en este caso asumiste la defensa desde que el cliente tu cliente en este caso esta persona fue denunciada y se le dictó una detención preliminar o prisión preventiva y a lo que iba y te hice la pregunta es que en el caso de los defensores no esperar que la persona sea sentenciada desde el momento tal vez que es imputada y esa persona se presume inocente y clama su inocencia yo creo que en tu caso asumiste y pasó tres meses y lograste la liberación mediante este video o sea entiendo que sigues esos casos desde la denuncia totalmente a ver todas las personas que habitan en todos los países de los que estamos aquí presentes son inocentes hasta que se muestren lo contrario y por supuesto que esto no tiene nada que ver con el dictado de la prisión preventiva que en teoría tendría que ser excepcional o por lo menos así lo es en la República Argentina el meollo de la cuestión y el asunto es que por lo que he escuchado estos días y en mi país también es así la prisión preventiva es la moneda corriente de jueces que encima en localidades pequeñas tienen mucho contacto directo con la población y que fallan conforme lo que pide la población en un momento de locura irracional y no conforme lo que dice el código de procedimientos en base a esto y más allá de que todo se se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario considero que los defensores tenemos un doble desafío y cuál es de iniciar las defensas o las actividades defensistas desde el primer comienzo que puntualmente en mi caso en particular es de la entrevista que tengo a capa y espada con mi pupilo de una forma muy agresiva y digo agresivo que se entienda bien para los que no son abogados en términos jurídicos de una defensa activa comprometida con responsabilidad y no sentarse a esperar en términos futbolísticos para los caballeros que les gusta el fútbol a atajar los penales sino atajar salir al medio campo pero también salir a hacer goles porque de lo contrario el ámbito en el que uno naturalmente discutiría estas cuestiones es el debate y el debate en ese entonces en la provincia de Santa Fe tardaba dos años y hoy aproximadamente entre seis meses y un año pero lo que digo es dos años seis meses o un mes es realmente un tiempo razonable para una persona injusta detenida yo creo que no y eso es lo que naturalmente me impone desde el momento que asumo una defensa a salir corriendo a buscar este tipo de cuestiones una pregunta pequeña sobre este caso que has expuesto cuéntanos si este caso fue mediatizado o sea salió en los medios de prensa antes que descubras el video y el caso tal vez digamos fue puesto a ti antes que descubras el video ¿por qué te digo esto? porque la prensa es un cuarto poder y hay veces por la prensa en varios países la persona presuntamente inocente pasa a un penal ¿no? si bien es cierto los derechos ningún derecho fundamental es ilimitado son absolutos pero aquí hay dos enfrentamientos entre dos derechos el derecho a opinar el derecho a la libre expresión y el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia en este caso en tu caso no sé si la prensa fue opuesto a ti antes que descubras el video y después del video tal vez la prensa te ayudó a que esa persona pueda ser liberada prontamente bueno en rigor de la verdad como dije este caso fue parte del viejo sistema inquisitivo en donde el acceso no solamente de la víctima y mucho menos de la prensa a la información del expediente era nulo cuanto menos escaso en aquellas víctimas que en el ocaso del viejo sistema inquisitivo se presentaban por poder económico o poder político con algún abogado de renombre a exigir la intervención correspondiente en el expediente por eso es que este caso no tuvo ningún tipo de repercusión mediática y mucho menos política si hubiese tenido repercusión mediática yo creo que en el caso en lo inmediato hubiese sido útil para el cliente pero tratándose de una localidad muy pequeña donde el fuero penal la realidad del fuero penal lo conformamos cuatro abogados particulares tres abogados públicos y cinco fiscales con seis jueces yo creo que no hubiese sido conveniente para digamos la continuidad de la relación entre el abogado defensor quien le habla y ese juez muchísimas gracias tenemos la pregunta del caballero por favor nos reconoce con su nombre sí, buenas tardes por eso soy Vargas soy agente privado aquí en Costa Rica comprendo perfectamente el valor agregado por así decirlo que el término inocente le da a un proceso penal pero me cabe la duda si se puede trabajar también con el error judicial independientemente del estado inocente o culpable de esa persona que está siendo sometida a la administración de justicia porque si vemos concretamente los que litigan que para usar esta metáfora que usted utiliza del fútbol parece que la defensa está atajando los penales amarrada y vendada ¿verdad? muchas veces se está enfrentando una legislación procesal penal que lo que hace es restarle posibilidades a la defensa para ampliar los criterios de impugnación también lo presentaba en su exposición el licenciado poblador al haberse eliminado la causal de violación al debido proceso como causal de revisión pues lógicamente ahí entramos en un retroceso ¿verdad? en materia de derechos y garantías fundamentales ¿podría también un rey inocente tratar el error judicial y buscar más garantías procesales para poder lograr una justicia penal más efectiva independientemente de la condición de inocencia de la persona que enfrenta la administración de justicia? Sí totalmente que sí a ver me parece que la actividad humana estoy hablando del legislador encaminada a generar sistemas procesales penales que no defiendan delincuentes que sean garantistas en el buen sentido de la palabra no en el sentido garantista que se le ha dado al doctor Zaffaroni que a mi criterio es brillante pero en mi país digamos se lo ataca mucho en la creencia de que juez garantista significa aumento del delito esto realmente no es así pero en Argentina puntualmente sobre todo como comentaba el compañero que habló hoy don Tomás si no me equivoco ha habido grandes procesos de cambios procesales va a guerra de abundancia en el que se ha dado un marco normativo razonable justo correcto a los tiempos que corren eso ha pasado primero en la provincia de Córdoba y después se ha extendido por el resto del país finalmente la última provincia que adoptó el sistema adversarial es donde yo vivo la provincia de Santa Fe pero el problema no está en la letra del código el problema es que en esta guerra contra una guerra deliberada por cierto contra el delito simple y el delito complejo habrán escuchado por ahí que el narcotráfico es algo que está empezándose a hablar en la República Argentina sobre todo en la ciudad de Rosario genera por parte del poder ejecutivo y el poder legislativo medidas que son políticamente aceptadas y además presionan a los operadores jurídicos para apartarse de la letra de la ley para fallar conforme lo políticamente correcto como se dice en Argentina considero que los marcos normativos siempre se pueden ir puliendo mejorando pero cuando el quiste o el problema para no ser tan duro está en las prácticas de quienes aplican el derecho ahí tenemos un problema mucho más grave para resolver y por qué porque institucionalmente tenemos la batalla perdida de todos modos si estamos acá es porque creemos que esta batalla hay que seguir continuándola y los que somos más jóvenes y que tenemos menos experiencia tendremos mucha más gana y más fuerza de enfrentarnos a aquellos que nos quieren someter a sus ideas tenemos la última intervención alguien que decide participar sí profesor gracias muy buenas tardes buenas tardes mi pregunta reside en el hecho de que qué importancia le ve usted también al tratamiento que tenga que tener las defensas penales con dos áreas en específico uno con las ciencias auxiliares de la criminalística y por otro lado con el tema del manejo estratégico en favor de la determinada defensa de los medios de comunicación ya no sólo desde el punto de vista defensivo sino el manejo estratégico de poner en favor quizás algún medio de comunicación explotando las características positivas que pueda tener un caso en partido totalmente clara la pregunta a ver con respecto al auxilio de las disciplinas o de las ciencias auxiliares valga la redundancia me parece indispensable en el marco de un sistema adversarial donde por más que a los abogados nos encante que todo pase por la abogacía sabemos muy bien que son indispensables para lo que es el correcto ejercicio ya sea de una defensa de nuestro lado o de una acusación del lado del ministerio de la acusación por eso absolutamente importante y trascendencia en cuanto a eso ahora bien la realidad por ahí yo voy a hablar de lo que conozco yo de Argentina Santa Fe nos enseña que en la mayoría de los casos no contamos con niveles institucionales adecuados y recursos del Estado para la postura de la defensa para la postura del ministerio público de la acusación dentro de lo posible todo no es la misma vara que se le da a los defensores oficiales y mucho menos los defensores privados que si no contamos con los recursos particulares de nuestros clientes ya no es posible incluso bueno yo llegué el día de ayer el miércoles salí de Argentina el martes en la mañana tuve una audiencia haciendo un planteo de que no es cierto que hay igualdad de armas sobre todo en la investigación penal preparatoria por ahí hay nombres disímiles pero ya todos saben de lo que hablo porque el ministerio público de la acusación efectivamente cuenta con un montón de recursos que los defensores y mucho menos los privados tenemos entonces no seamos hipócritas y no hablemos de igualdad de armas porque de hecho no lo es me tengo que apurar casi de todos modos después si quiere la verdad yo soy un apasionado del tema supongo que se debe evidenciar me encantaría sentarme y hablarlo con quien quiera este tema lo podemos discutir en el taller sino también entonces cuando los defensores desde el marco teórico contamos con herramientas que en la práctica no existen la tarea defensista se vuelve muy compleja sin perjuicio de que reconozco la importancia y casi lo indispensable para hacer un correcto ejercicio de la defensa en cuanto al manejo de los medios les habla una persona que todos los miércoles tiene un espacio en una radio muy popular de mi ciudad en donde se responden preguntas que la gente hace en vivo y que a los abogados mayores no le ha gustado mucho la idea de que haya un abogado mediático si se quiere la verdad no considero que lo sea pero lo cierto es que con los medios hay que ser muy cuidadosos y lo digo estando o no el periodista que estaba aquí presente la verdad que ahí está un saludo para el compañero periodista porque los medios van por ahí variando su opinión a medida que el editor exige un cambio de opinión sobre lo que el que compra el periódico exige algunos medios son así otros medios serán mucho más nobles con su forma de pensar por eso que digo antes de hablar y de meterse con los medios hay que tener mucho cuidado pero si se lo utiliza correctamente sin duda que es una herramienta muy poderosa muchas gracias gracias aplausos gracias